¿Gastas millones de dólares en programas de fidelidad, cupones de descuento, tickets regalo? ¿Tienes resultados variables? ¿Por qué no intentas algo diferente? Considera la posibilidad de emitir monedas digitales en lugar de emitir los tradicionales puntos, cupones y tickets. Sí, has oído bien. Las monedas digitales son la nueva forma de ofrecer incentivos de compras. Las monedas digitales pueden representar toda la gama de incentivos, desde puntos de fidelidad, pasando por cupones de descuento y hasta crédito en efectivo. ¿Te dije que a los clientes simplemente les encantan las monedas digitales? Gatcoin es la forma más fácil en que las empresas emitan sus propias monedas digitales de marca actualmente. Simplemente selecciona tu programa, sube productos a tu tienda y ¡voilà! ¡Listo para empezar! Es como emitir tu propia moneda, solo que mejor. Con Gatcoin puedes rastrear las monedas para identificar a las redes sociales y los hábitos de consumo, colaborar con sus socios favoritos para lanzar ofertas conjuntas y emitir tantos tipos de monedas como necesites. Con Gatcoin siempre tienes el control de tus monedas, tu programa y lo que es más importante, tu marca. Para obtener más información sobre Gatcoin, regístrate en nuestro sitio web en www.gatcoin.io.